Las tarjetas están siendo redistribuidas. Estamos con ustedes con un desarrollo histórico. El presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ucraniano han mantenido una conversación telefónica. Podemos decir que ha llegado el movimiento que cambió el destino de la guerra. Los jefes de Estado de Ucrania y China hablaron por primera vez tras el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Hubo una reacción a esta reunión desde dentro del Kremlin. Otro acontecimiento importante procede de los frentes donde se desarrolla la guerra caliente entre Rusia y Ucrania. Las tropas ucranianas lograron repeler los ataques aéreos de Rusia. Si están preparados, empezamos a transmitirles los detalles de nuestra noticia. Desde el día en que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania, esta guerra ha estado en la agenda del mundo. Esta guerra, que dura ya 15 meses, ha centrado toda la atención del mundo en esta región. Desde el comienzo de la guerra, todos los países occidentales y europeos han calificado de ocupación las acciones expansionistas de Rusia en Ucrania. Lo mismo ocurrió en el seno de la OTAN y la UE. Pero China tenía un punto de vista diferente. Desde el comienzo de esta guerra, China fue uno de los pocos estados que no calificó a Rusia de estado ocupante. Además, el estado chino, que se abstuvo en las votaciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, se enfrentó a la reacción del mundo. Como es sabido, China y Rusia se consideran aliados desde el pasado hasta el presente. El acontecimiento del 26 de abril ha sacudido oficialmente la agenda mundial. El presidente chino, Xi Jinping y Zelensky mantuvieron una conversación telefónica. Se trata realmente de un acontecimiento muy importante. China y Ucrania se han puesto en contacto con sus presidentes por primera vez desde el intento de invasión de Rusia. El líder chino había mantenido frecuentes reuniones con Putin en los 15 meses posteriores al inicio de la guerra. Hoy, el encuentro entre China y Ucrania puede cambiar el curso de la guerra. El Kremlin, cada día más solo en la escena mundial, veía en China su único apoyo. Al principio de la guerra, Estados Unidos y la OTAN advirtieron al gobierno de Pekín que no vendiera armas a Rusia. Sin embargo, es sabido por todos que existen algunos tratos sobre armas entre Rusia y China, aunque no a través de canales oficiales. El hecho de que los presidentes de China y Ucrania se hayan reunido por primera vez dice mucho. Rusia parece haber perdido a su único partidario en la tierra. Tras la reunión, los dos líderes hicieron declaraciones muy importantes. En su declaración, el presidente chino mencionó situaciones que podrían molestar al Kremlin. El presidente chino dijo que la guerra entre Rusia y Ucrania debería terminar inmediatamente. Además, Xi Jinping, que afirmó que China no había iniciado esta guerra, dijo con firmeza que China no utilizaría la situación en este país en favor de sus intereses. Según se desprende de la declaración del dirigente chino, la cooperación secreta entre Moscú y Pekín ha terminado. El dirigente chino, que se reunió cara a cara con el dirigente ucraniano Zelensky por primera vez en meses, parece haber comprendido el curso de la guerra. Las derrotas de Rusia en el frente también han marcado la escena internacional. El Estado chino no quiere permanecer al margen de la injusta ocupación rusa. Parece muy claro que Rusia perderá esta ocupación sin sentido. La República Popular China también es consciente de ello. Por esta razón, podemos decir que el líder chino, que mantuvo una reunión con Zelensky, asestó oficialmente el último golpe a Putin. Putin y el Kremlin están ahora más solos que nunca. En el frente ucraniano se respira un ambiente muy esperanzador. Zelensky también hizo declaraciones muy importantes tras su reunión con Xi Jinping. También compartió estas declaraciones en Twitter. Zelensky, que compartió con el mundo en Twitter su llamada telefónica con el presidente chino, pretende aumentar la presión sobre Putin y el Kremlin. Además, Zelensky afirmó en su declaración que si China nombra un embayade en Ucrania, la relación entre ambos países será mucho mejor. Esta comunicación entre China y Ucrania es realmente importante para la guerra en curso en la región. Podemos decir que el Estado y el ejército ucranianos están más cerca que nunca de ganar la guerra. El Estado chino, que ha apoyado indirectamente a Rusia desde el comienzo de la guerra, ya no está del lado del Kremlin. El Kremlin, que ya estaba solo, se encuentra ahora en una situación mucho peor. José Porrel, alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, llamó al ministro de Asuntos Exteriores ucraniano y escuchó los detalles de la llamada telefónica entre ambos dirigentes. Más tarde, en su declaración, añadió que el Estado chino tendrá un papel muy importante a la hora de garantizar la paz en esta región. Como les hemos informado, el Kremlin sigue con gran inquietud la evolución de los acontecimientos tras la reunión entre China y Ucrania. El mayor punto de tranquilidad para Putin era el apoyo implícito desde dentro de China. El hecho de que esto también haya desaparecido es una muy mala noticia para Putin. Desde dentro del Kremlin llegó una declaración tras esta reunión. El secretario de prensa del presidente de la Federación Rusa, Dmitry Peskov, criticó duramente esta reunión. Como puede verse, el hecho de que China también se haya puesto de lado de Ucrania ha desestabilizado aún más a Rusia. Putin debe haberse dado cuenta de que está al final de su carrera política. La ruptura entre China y Rusia significa que las tropas rusas no podrán establecer ningún tipo de presencia dentro de Ucrania. Hace 15 meses, Putin confiaba en ganar rápidamente la ocupación dentro de Ucrania. Desde entonces, los acontecimientos en el frente no han resultado como el líder ruso había predicho. Con el paso del tiempo, el Kremlin ha dependido del apoyo exterior para mantener esta ocupación sin sentido. La mayor parte de este apoyo fue proporcionado por el Estado chino. Sin embargo, el hecho de que la República Popular China ya no apoya a Rusia nos demuestra claramente que Rusia se ha quedado sin aliado. Probablemente no nos equivocábamos si dijéramos que el movimiento de invasión de Rusia terminó literalmente en un fiasco. Otro acontecimiento importante son los detalles de la guerra entre Rusia y Ucrania. Para el Kremlin, siguen llegando acontecimientos muy desfavorables desde la línea del frente. Durante el 27 de abril, las tropas invasoras rusas llevaron a cabo 35 ataques aéreos contra tropas ucranianas. Todos estos ataques aéreos fueron impedidos por el heroico ejército ucraniano. El Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Ucrania confirmó este hecho. Aunque las tropas rusas atacan con misiles mañana y tarde, las tropas ucranianas tienen mucho éxito en repeler estos ataques. Las tropas de ocupación rusas han intensificado sus ataques en la guerra dentro de los frentes de Beah, Khmut, Abdeevka y Marinka. Sin embargo, las tropas rusas, que han ido perdiendo poder día a día, no han sido capaces de ganar superioridad en estas regiones durante meses. Cada día, cuando miramos las cifras oficiales, podemos ver claramente que el poder de ataque de las tropas rusas ha disminuido. Intentamos estar delante de ustedes con un boletín lleno de desastres para Rusia. Muchas gracias por seguirnos. Esperamos verles en nuestro próximo boletín. ¡Gracias!